Yo soy Leidy Muñoz, soy graduada del Politécnico Gran Colombiano de Comunicación Social y Periodismo con énfasis en comunicación organizacional y actualmente soy presentadora de eventos especiales de Canal Capital y presentadora del sistema informativo de fin de semana también de Canal Capital. Lo que más me gusta de mi actual trabajo es que por ejemplo en el sistema informativo de Canal Capital pues obviamente tengo que estar actualizada entonces todos los días aprendo algo y cuando tengo que presentar algún evento cultural pues que debo aprender sobre el evento de ese día ya sea un concierto, ya sea una obra de teatro. Para mí el Politécnico Gran Colombiano por supuesto que me dio la base para lo que soy actualmente porque me dio la educación, aprendí muchísimo, conocí gente muy especial y sobre todo que he logrado poner en práctica todo lo que aprendí ya sea en periodismo o en medios y también lo que aprendí en comunicación organizacional. El mensaje que yo le doy a los estudiantes de comunicación social y periodismo del Politécnico Gran Colombiano es que luchen por sus sueños y que a pesar de todos los mitos no crean que para trabajar en algún medio o trabajar en alguna empresa se basa de palancas. La única palanca aquí que vale realmente son ustedes, son las capacidades, son el empeño, son la disciplina que le pongan a las cosas.